Nativos de Nuevo León, y se pusieron de acuerdo, y compraron un camión. Ya pasaron los tres años, llega el segundo camión. Contentos estamos todos, en esta linda reunión. Nos fuimos para Allende, a buscar la mandarina, que nos estaba esperando, con una buena comida. Mi sufrimiento, yo sentenciado a morir de preso, ella tan libre como es el viento. Y nos ponen ellos, y nos ponen ellos, y nos ponen ellos. Mueve de marzo, Para que vean que los otros 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 también. Aquí tengo, gracias. ¡Gracias! ¿Sí? Esa artesilla. ¿Va? No importa. Es que luego se va a la caramilla. ¡Ya! ¿Ya? 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 ¿Y aquella que diga? ¡Ahí a la caramilla! ¡No! ¡No! ¡Ella saliendo! ¡No! ¡Ella se llevó a morir! ¡No! 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 ¡Ay que me viene aquí! ¡Jajaja! ¡No sabía que era loco! Eh... Los autobuses los tengo en Guadalupe. ¡Ah! Sí, sí, sí. Como quiera ahorita le mando fotos de las unidades y de los interiores. Como si quedaron bien trajeados. Sí, sí. No, no, no. Camionetes no. Solo... Solo dos. Ahorita estamos administrando dos autobuses. ¡Ah, canta Patrocito! ¡K***! ¡Mala en querer! Que había tenido... ¡Que haya tenido amigo! ¡No dejen! ¡Ay! No interrumpa... ¡Ya! Ya se me olvidó la... ¡Las enchiladas! Me gustan las enchiladas. ¡Con chiles bien colorado! I don't know No más que no Agarre aire Si como no A frageri gustaba la mesera Todo iba todo Yo por la mesera puedo dar todo Pero frageri es el del agua torre Me gustan las enchiladas Con chile bien colorado Se me figuran quereres Que yo he tenido a mi lado Aqueles sobre partidos Puedes coger buen bocado A ver, andábamos en el camino. Llega el segundo camión, contentos estamos todos en esta linda reunión. Nos fuimos para Allende a buscar la mandarina, que nos estaba esperando con una buena comida. El cantavetor, el cantavetor de Norteño. Decían el Dandy antes. ¿Vamos en medio de la tropezada? Sergio, Sergio, ¿eh? A ver, Sergio. ¿Tienes palabras? Palabras aquí. A ver, las palabras para la rata. Bueno, gracias nuevamente, ahora que nos hemos convocado para este paseo. Que vaya con los compañeros aquí de Allende, tener una convivencia. En el cual el grupo de Norteños Tours, que con gran esfuerzo, está adquiriendo la segunda unidad. Echándole muchas ganas a esto y con un gran sueño de todos. Primeramente quiero darle gracias a Dios por todo esto. Y posteriormente a todos los compañeros que han confiado en esta aventura en la cual estamos viajando todos. Muchas felicidades para todos los norteños. Muchas gracias a la gente de Allende que aquí nos recibe. Y gracias a todos los compañeros. Y nos vemos pronto. ¡Aplausos! Aquí nos vemos a fin de año. Y nos vemos pronto, amigo. El otro enero, Dios quiere que nos haga. El otro cuadrito. Pero vénganse. Ahorita va a ser secos todos los árboles. No, está bien. Por eso si le digo, Chito le está disfrutando todo dar. Está metiendo lo que sea. A pesar del mayo, junio, va. Sí, claro. No, 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 no. Esperemos si ya lo quieren. No, 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 no. Esto fue una aventurilla de... Ah, vamos a hacer algo. Fue algo bonito. Sí, verdad. Sí, no, pero ya nos tuvimos un poquito más las filas. Ya vamos mejor. Vamos mejor a la tocada, ¿me funciona? Sí, ya sabemos que sí funciona. ¡Ajá! 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 De acá, tú estabas para ahorita para comerlo o procurado algo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Já! ¡Já! ¡Futas y jeje! Quisiera lograr la oportunidad para felicitarlos por varias razones. Primero, porque he observado en el poco tiempo que ustedes han estado aquí, que son un grupo unido, que han sabido coordinarse. No es fácil, cuando hay muchas opiniones, no es fácil para poder tratar de ir subiendo escalones. Y ustedes están subiendo escalones. Primero pudieron comprar una unidad, la pagaron, ahora ya están entiendo otra, y yo creo que esto es con rumbo a un éxito mejor. Yo les auguro mucha prosperidad, mucho triunfo, porque yo quiero decirles a ustedes, que yo también tuve este tipo de transporte, y a mí me fue muy mal. Tuve accidentes, tuve heridos, tuve muertos, tuve esto, tuve lo otro, y no me fue bien. Por eso, yo les auguro a ustedes mucho éxito, mucha felicidad, y que Dios los bendiga a todos, y que en todo esto que ustedes están haciendo, que les vaya mucho, pero bastante bien. Parte del sindicato Neuronés del Autotransporte, que dirigió por mucho tiempo nuestro ex líder, que ya se nos adelantó en el camino, compañero René Alvarado. Muchas gracias. Sí, no, pues solamente también para agradecerles a todos ustedes, y especialmente a la gente de aquí de la región, de aquí de Allende, por este recibimiento y por tanta amabilidad. Sabrosa la comida, muy bueno el pollo, y bueno, esperamos volver, amenazamos con volver, en este mismo año, si Dios quiere. Aquí todos somos rayados, profe. ¡Soy! Porque le duele el corazón. Le duele el corazón. Oye, Sergio, se me hace que te van a echar al agua. Pues yo soy una persona de pocas palabras, ¿verdad? Pero principalmente quiero agradecerle aquí a Sergio Marmolejo, que fue el que nos organizó más que nada, nos dio ánimo para seguir, cuando pues hubo unas personas que se retiraron, ¿verdad? Y pues por eso mi agradecimiento a Sergio Marmolejo. ¡Bravo! 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 ¡Vámonos ya, porque te vas a comer al asador también! ¡Páño, señor! Ya le vas a dar a los árboles también, tú. ¡Verdad de hablar, Lupe! ¡No te vas a correr! Bueno, que la raza aplaude, para que te rimes. Me gustan las enchiladas con chile bien colorado Se me figuran quereres que yo he tenido a mi lado Y al que le sobre partido puede escoger buen bocado Esa es la cantada de los alegres literarios Si acaso se conoce Si yo también Yo la cantaba pero posición Chico García El trantivo de Nuevo León Y se pusieron de acuerdo Y compraron un camión Ya pasaron los tres años Llega el segundo camión Contentos estamos todos En esta linda reunión Nos fuimos para yendo A buscar la mandarina La pobreza va esperando Con una buena comida No, no Siento lo siento ¡Gracias!